Alemanes, ya lo dijimos, árabes, alguna de las colectividades que nos acompañan de Río Entre Ríos en el Día del Inmigrante. Vamos a aplaudirlo, la gente, para recibirlo. Vamos, gracias por venir, por traer todo esto tan lindo. Mirá, estamos rodeados. Impresionante plantel, José Garéis. ¿Cómo andás? Bueno, buen día, muy bien. Bienvenido, che, a todos. Un feliz día para todos los inmigrantes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, acá tenemos distintas colectividades. ¿Cuáles son las más comunes, José, aquí en Entre Ríos? Bueno, italianos, alemanes, tenemos los israelitas, los árabes, distintas corrientes migratorias que, bueno, se suman, entre ellas los eslovenos. También vamos a destacar la gran cantidad de españoles que han llegado aquí a la provincia de Entre Ríos. Esto es un crisol de razas en Entre Ríos de 16, 17 colectividades. Claro, una provincia que tiene muchas colectividades, ¿no? Bueno, es una de las provincias que, bueno, tiene más colectividades junto a Misiones. Y también esto hay que destacar, la institucionalidad que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Estamos agrupados institucionalmente. En el caso nuestro, la Unión de Colectividades de Entre Ríos. Este fin de semana tuvimos también el Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades. Y aquí... Sí, lo compartíamos. Sí, lo que sucedió allí con un gran... Sí, 350 dirigentes de todo el país de colectividades, una cena de gala, visita por los distintos, por la región. Y en esto también hay que destacar que aquí, en la ciudad de la Confederación Argentina, se sentaron las bases y se firmó lo que es la apertura ya para trabajar con todas las colectividades en el país. Y se creó la Confederación Argentina de Colectividades, días antes del Día del Inmigrante. Impresionante. Bueno, vos decís cuánto estás trabajando con esto de las colectividades, puntualmente con la de los alemanes del Volga, a través de los medios de comunicación, la radio. Bueno, en el DT14, para los del Volga, que a fin de año cumple 28 años. 28 años ya. Muchísimo tiempo. Conectado con tu gente, con la cultura de los alemanes en este caso. Bueno, a partir de sus costumbres, es un poco el legado y lo que han aportado también a lo que somos nosotros hoy, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, somos todos argentinos, aparte de este crisol de razas. Y cuando homenajeamos, homenajeamos a nuestros abuelos inmigrantes que llegaron a la Argentina. Pero también inmigramos, también homenajeamos a los criollos del lugar que también recibieron a todas las corrientes migratorias. Y a este país que sigue siendo tan generoso y recibiendo inmigrantes. José, ¿y cuáles son los principales motivos por los que la gente o las familias se venían o se vinieron a Argentina? Bueno, generalmente lo que fue la inmigración en Entre Ríos fue realizada en tiempos de conflictos. No se dio así en el sur de Brasil, donde llegaron muchas veces los inmigrantes en tiempos de paz. En esto hay que destacar también la ley de inmigración y colonización del presidente Nicolás Avellaneda, promulgada en el año 1876. Y esto permitió también de buscar inmigrantes en distintos puertos europeos para que vengan a la República Argentina. Y esto fue muy importante también porque fue una ley que estuvo muy bien preparada para que, realmente, instrumentada para que lleguen al país. Llegaban al país, estaban en el hotel de inmigrantes y se les buscaba un destino en el interior del país. Se creaban colonias agrícolas. Claro. O sea, Argentina fue pionera en ese aspecto. Contanos también quienes más te acompañan. Presentarnos a la gente, el representante de la colectividad italiana. Italiana, sí. Israelita. Sí, acá, con los árabes también. Exacto. Que se me esconde atrás, acá vamos adelante. No, 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 no. Que yo no la quiero tapar. Claro. Ahí está, muy bien. Sebastián Tomási, quien presidió por muchos años la Unión de Colectividades Entre Ríos. Soy el secretario. Bueno, también la colectividad árabe, la colectividad israelita. Los Alemanes del Volga, en este caso el ballet de Aldea Brasilera. La comunidad italiana también, aquí con nosotros. Y bueno, con una degustación de distintas comidas típicas y tradicionales. Y bueno, esta noche tenemos el brindis del Día del Inmigrante en la Sociedad Unión Árabe. Y el día 10 de septiembre estamos invitando también para la gala en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde 16 colectividades van a estar presentes con números artísticos. Hace 7 u 8 minutos cada colectividad. Ah, pero usted aprovecha para celebrar siempre, para compartir. Claro, siempre hay un motivo. Sí, me parece que sí. Ya te voy al fin de septiembre, ahora de nuevo. Y yo digo, ¿cómo es esto? Bueno, tenemos la Feria de Colectividad de 5 y 6 de octubre también. Ah, se sigue entonces. Bueno, bueno, bueno. Sebastián, y hoy en día, bueno, lo veíamos el otro día, el sábado, ¿no? Que distintas colectividades o grupos nos contaban que hoy en día siguen viniendo por ahí jóvenes jóvenes por distintos motivos, por educación, por trabajo, siguen llegando, ¿no? Hoy hay nueva inmigración, además de la inmigración natural que tenemos. Por ejemplo, los italianos, hay muchos que se han venido, han formado sus familias, se han conocido con alguna argentina, algún argentino. Claro, por pareja. Y se han venido, es decir, hoy las redes y lo que tiene que ver tanto la educación como los intercambios culturales y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crear Argentina a través de lo que tiene que ver, más allá de que podemos ver que hay una situación económica que quizá no sea favorable, pero muchas veces lo que llama es esto, es decir, la unidad, la familia, que acá vivimos en paz, es decir, nuestro lema que justamente es unión, paz y amor de los pueblos. Bueno, que la gente de las diferentes colectivas del Sábado sacaba fotos con el lema porque era algo que nos identificaba, la gente de la Organización Internacional de Migraciones que estuvo presente, veía cómo a pesar de la diversidad y de que cada institución en sí tiene algunas situaciones que a veces son situaciones problemáticas de las realidades culturales y también lo que nos ata a todos los que estamos acá es que tenemos una referencia con el, es decir, seguimos manteniendo una referencia con el país de origen, algunos con mayor o menor medida, entonces hay un flujo de jóvenes que vienen hacia acá, por ejemplo, Argentina a través de intercambio cultural de Italia vienen 300, 400 jóvenes a hacerlo secundario acá, a través de diferentes tipos de organizaciones, España exactamente lo mismo, nosotros mandamos del Centro Asturiano de Paraná, por ejemplo, hay una delegación que va todos los años a aprender de la cultura asturiana, de la gaita, que después, bueno, son monitores, embajadores culturales, que es lo que nosotros acá generamos, es decir, nosotros a veces se respira más Italia afuera de Italia que en la misma ciudad, porque, bueno, acá tenemos por ejemplo a Olga que fue una de las fundadoras de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y junto a, bueno, Jacinta y a Titina que, bueno, cada una ha aportado lo suyo y eso genera también que el idioma también sea una fuente, hoy hay estudios de italiano, de ruso, de alemán, de, bueno, de árabe también, es decir, además de lo que tiene que ver con lo cultural, está la educación y está también el tema de las costumbres con las danzas, los bailes, la música. Claro, eso queda. Es muy linda la celebración de cada colectividad hacia adentro, pero también compartir con las demás colectividades hacia afuera. Me parece que es muy lindo, muy enriquecedor, ¿no?, para todos ustedes, ¿o no? Es la oportunidad de poder compartir juntos hoy la Unión de Colectividades de una gran familia, un gran equipo de trabajo y, bueno, también en esto hay que destacar que nos hace muy bien estar confederados porque eso genera posibilidades de contactarnos con otras provincias, de tener encuentros y estuvimos hace un mes en Tucumán, en un foro de migrantes en Tucumán y, bueno, hemos visto cómo ellos hacen sus fiestas, ellos nos copiaron la parte institucional, sobre todo también para agruparnos entre ríos, es una de las provincias que mejor está conformada institucionalmente y eso realmente es muy importante para el resto del país, lo que hablábamos este fin de semana con tantos dirigentes. Hace un mes atrás hicimos el viaje en tren, es decir, 19 horas, desde 6, en realidad fueron 32 porque salieron desde Retiro, el tren, y fue en cada, en diferentes lugares fue levantando asociaciones de colectividades. Entonces en cada parte del pueblo nos esperaban con comida, nos esperaba el intendente, se hacían una gran fiesta y la verdad que en un momento cuando nos invitaron dijimos 19 horas arriba del tren y nos pasó volando y generó que, bueno, que sea una difusión general que podíamos hoy haber conformado esta Confederación Argentina de Colectividades que tiene que ver un poco con el fruto de esto, de 120 años, 130 años de la ley de inmigración y posteriormente también había una inmigración a través de lo que se fomentó en Entre Ríos, que en realidad creo que Entre Ríos fue pionero a la inmigración, más allá de la ley nacional de Avellaneda hubo fomento de otras inmigraciones y bueno, y eso genera que haya una cierta dinámica importante en lo que tiene que ver con el mundo de las colectividades. Así estamos celebrando el Día del Inmigrante acá en Entre Ríos. Sí, de un poquito nos vamos conociendo más. Sí, ahora después viene la parte de mostrarles, de hablar un poco de la comida, lo que ha traído. Exacto, podríamos mostrar también, para cerrar esta primera parte, qué banderas han traído. Acá que tenemos Libanesa por este lado, acá Árabes, Siria, Israel, allá tenemos la alemana, Argentina y por allá Italiana. Y el Piamonte. Muy bien. Perfecto, y ahí la de Aldea Brasilera también. Un montón de banderas, cómidas. También vamos a conocer la vestimenta típica. Así que quédense ahí, hay un montón de detalles ya para compartir. Ya vamos a continuar, sí, José. No sabíamos si por ser muy temprano podríamos traer cerveza. Ah, mira vos. Ah, querido. Muchas cervecerías, qué mal. Nos lo vemos siempre con el mate a ustedes, de verdad. Sí, bueno, sí. De verdad. Bueno, para la próxima. Sí, qué sé yo. ¿Trajeron o trajeron por la duda? Sí, no, pero podemos traer la próxima. Ah, qué suerte. Podemos traer para estos días, pero vamos a seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Nos metemos en el WhatsAppito, vamos a ver qué dice la gente. A ver, qué nos comenta. Mirá, ahí ya nos mandan fotitos, Facu. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Buen día, chicos. Sí, quiero felicitar a la Escuela Héroes de Malvinas 197, que anoche estuvieron en el teatro haciendo Aladín, con otros de escuela de danza, en especial a mi hijo Franco. Qué lindo. Mirá, hola, chicos, soy Nancy. Saludos. Muy bien, buen día. Bueno, bueno. Soy Closter, dice acá, descendiente de alemanes. Vamos, los alemanes. Ahí está. Hola, buen día. Soy Nati Martínez, siempre los miro. Quiero participar por los sorteos. Gracias, Nati. Y esa pioja, dice, buen día. Ella es mi princesa Araceli. Todas las mañanas los vemos. Un beso. Sí. Hoy fotitos de secretaria. A ver, esa secretaria. Por el premio de Aurum, eh, a través de WhatsApp. A ver, colectividad rusa y...